La luna se desprendió de la órbita terrestre y fue expelida al espacio exterior. Martin Landor y Barbara Bain en Cosmos. 1999. Con la participación de Catherine Schell. Informe base lunar alfa. 342 días después de haber salido de la órbita terrestre, grabando doctora Elena Rossi. Hemos sobrevivido a nuestro segundo encuentro con un espía del espacio. Nuestra computadora indica que nos encontramos a seis años luz de nuestra antigua posición. No hemos tenido incidentes que lamentar. Nuestra población permanece estable a 297. No obstante, uno de nuestros sistemas vitales ha degenerado peligrosamente. Enviamos una nave águila a reconocer un planeta cercano con el objeto de localizar titanio, un metal escaso, imprescindible para reparar el sistema. Entra en la atmósfera, comandante. Gracias. Carbono, hidrógeno... ...nitrógeno, atmósfera respirable. Estamos en contacto visual con el planeta. ¿Alguna señal de vida, Fraser? Ninguna, comandante. No hay vida. Nada, señor. Excepto volcanes. Fraser, tenemos que hallar compuestos minerales. Sensor activo. Listo para entrar a la computadora. Silicato de manganeso, fosfato de magnesio, litio... ...y titanio. Doctora, Fraser. Lo encontramos. ¡Titanio! Águila 1, a su base. Ekar, localice dónde se encuentran los depósitos de titanio. Está aumentando. Fraser, ese planeta despide una luz extraña. Deme la posición, señor. Está en tu ruta de vuelo. Apártate de ahí. ¿Qué es eso? Tal vez un arma nuclear. Alerta de seguridad. Todas las tripulaciones a sus puestos. Tripulación láser a batería de superficie. Puesto número 5. Acción evasiva, Fraser. Acción evasiva. No puedo salir, comandante. Se acerca cada vez más. Vamos, Fraser. Vamos, evita que te alcance. Eso trato de hacer, señor. No podemos. No podemos salir, señor. ¡Hágate algo! Bill. Bill. ¡Socorro, Alfa! ¡Socorro! ¡Por favor, señor! ¡Socorro! ¡Socorro! Cipulación médica, comando central. Metamorfosis. Con Tony Aholt. Nick Tate. Sinia Merton. Brian Blessed. Y Anush Cajembo. Batería láser número 1 activa. Águila de combate 5 en posición. Águila de combate 6 en posición. Tiene que haber vida en ese planeta. Lo he revisado una y otra vez y no hay señales de vida en la superficie. ¿Revisaste bajo la superficie? El planeta es un infierno total. La vida conocida por nosotros no puede existir ahí. Comandante Kenny. Usted sabe quién soy. ¿Quién es usted? Me llamo Mentor. Del planeta Psicón. ¿Por qué atacó nuestra nave? Íbamos en paz. Envía una nave armada a mi planeta y aún habla de paz. Era una nave de investigación que buscaba minerales. No había forma de saber que el planeta estaba habitado. Conozco ese argumento, comandante. Y ha causado la muerte de millones de los nuestros. Ya otros han usado el mismo pretexto para atacarnos sin piedad. Ya hemos cumplido esto. Tranquila, tranquila. Cálmate, Annie. El águila está en reparación. Envía a mi compañero de regreso, Gentor, e iremos en paz. Están vivos, Tani. Bill está vivo. Sí, comandante, paz. Le prometo solemnemente que no actuaré en forma que lo perjudique. Acepto su palabra. Ahora, si quiere que regresen sus pilotos, envíe otra águila. Yo les diré dónde posarse. No. Temo que eso causaría un posterior malentendido. Le sugiero que nos reunamos, pero en el espacio. Por lo que veo, usted no cree tan poco como nosotros a usted. Muchas veces hemos sido traicionados. Muy bien, nos encontraremos en el espacio. Comandante dice que necesita minerales. Muy bien. Envíe a un científico especializado a discutir todos los requerimientos. Y los tendrá. Muy gentil de su parte. Gracias. Quiero decirle que uno de sus pilotos ha sufrido heridas menores. Tal vez quisiera que uno de sus médicos lo viera. Ir a un médico. Bien. Espero verlo pronto, comandante. Mentor. Alan. Pon el águila 4 en la plataforma de despegue. Y Alan. Pon activadores adicionales. Bien. Estás impaciente por llegar, ¿no? Estoy impaciente por volver. ¿Qué opinión tienes de los alfanos, Maya? Me gustan, padre. Son muy atractivos, ¿no crees? Muy diferentes a los demás. Mmm. Obviamente vienen de una cultura similar a la nuestra. Pero... no tan avanzada, desde luego. ¿Podría pasar por Alfana, padre? Silencio, Maya. Te he enseñado el preciado arte de la mutación elemental y mira cómo lo utilizas. Sin bromas pueriles. Oh, padre. Si me enseñaste fue porque pensaste que podría manejar ese arte por mí misma. ¿Cierto? Eres hábil, Maya. Pero... tienes que convencerte de que debes encauzar tus aptitudes. Yo colaboraría contigo si me dejara. No, 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 no. Hay cosas respecto al trabajo que hago que no entiendes aún. Ay... No, querida niña. ¿Y crees que los alfanos te ayudarán a restaurar el planeta? Sí, Maya. Por supuesto. Ahora, vete. Anda. Prepara a los pilotos. ¿A dónde vas, Annie? A mi estación. Necesita descansar. ¿Crees que puedes hacerlo? Por favor, doctora. Me siento bien ahora. Tal vez sea mejor que trabajes. Pero no te sobreexites. No lo haré. ¿Te sientes bien? Sí, comandante. Te lo traeré de vuelta. Gracias. Buena suerte. Calč. Te lo traeré de vuelta. Tal vez sea mejor que te motiva, una tarjeta de mierda de miedo por venir. Tieneady igual que, ¿哪as luchas por quien instigning? Ahí viene el mayor. Son hombres de honor. Estamos en posición, comandante. Mentor, soy John Kenneth. Estamos en el punto convenido. Mi nave se acoplará más tarde, comandante. No, 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 no. Ahí está. Quiero un informe de esa nave. Energía magnética fluctuante. Mentor, indique cuando esté listo para acoplarse. Repito, indique cuando esté listo para unirse. Signos vitales, cero. Mentor. John, no hay signos de vida aparente en esa nave. Ni Frasers ni Torres están allí. La nave está vacía. Tenemos disturbios magnéticos, Tony. Perdemos altura. La nave de Mentor está irradiando energía magnética. Los está usando a modo de magneto, atrayéndolos hacia su planeta. Sepárate. Máxima potencia. Aún somos atraídos. Activadores a media aceleración. Activadores tres cuartos de potencia. No lo resistirá. Explotará. Activadores a toda potencia. Activadores a toda potencia. Lo logramos, Tony. Regreso a la base. John, esa nave se está convertida en una esfera de luz. No responde. Y no corresponde. Nobone. Lo logramos, Tony. Es un cementerio de naves espaciales. Y caímos en pleno centro. Águila 4 a base lunar, Alfa. Adelante, Alfa. Me escucha. Águila 4 a base lu... No contesta, comandante. Sigue llamando. Bienvenido, Sapsico. No hay por qué alarmarse, comandante. Nunca me alarmo cuando trato con hombres caballerosos. Entiendo que esté disgustado. Y debo admitir que tiene razón. Le suplico a usted que me perdone. Ya lo entenderá. Entenderé lo que usted quiera que entienda una vez que haya visto a mis hombres. Mis actos son en mutuo interés. ¡No es cierto! ¡No se fiere él, comandante! ¡Está mintiendo! ¡No se... Le suplico perdone la interrupción. Su piloto está en estado febril. En ese caso, quiero examinarlo. Lo hará a su tiempo, doctora. Ahora, le suplico que permanezcan en la nave. Vamos. Acerquémonos a esa cueva. Acerquémonos a esa cueva. No los pierdas, Sandra. Ellos están ahí, en alguna parte. Yo también sé que están ahí, pero no tengo recepción. Nuestra señal rebota en la superficie. Sí. La emisión se interrumpió con una antena de gran magnitud. No nos llegará lo que no quieran que llegue. ¿Trees que se mejore? Lo hará en cuanto sepa que él está vivo. Temo que se vuelva loca. Ten paciencia con ella. Llevan solo un mes de casados. Sí. No me dissé. Lo hará en cuanto sepa. Oh, Maya. Observa. ¿Está creciendo el nivel de potencia de psique? ¿Cómo? Uno de los pilotos alfanos ha entrado en contacto con ella y este es el resultado. ¿Y él accedió? Sí. ¿Y no hay efectos secundarios? Ninguno. Es maravilloso, padre. ¿Querrán los demás cooperar con nosotros? Por supuesto que van a cooperar. Son inteligentes estos hombres. ¿Es titanio? Sí, así es. Un poco más es todo lo que se necesita. Otra forma de vida. Deben venir de las naves que vimos ahí. ¿Cómo se mueven? ¿Y cómo miran? Todos se comportan igual. Deben padecer un daño cerebral. Ahora saben un poco qué significaba la bienvenida de Mentor. ¡Gracias! ¡No! 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 No nos conoce. John. ¿Estás bien? John. Sí, fue a un campo de fuerza. Esa carga fue solo para asustarnos. Mutación molecular. Ya lo vimos en la nave espacial y la bola de luz. Y ahora otra vez. Deponga las armas, comandante. Hay un telón de energía alrededor de esta imagen que no logrará destruir. Lou, ¿cómo puedo pasar ese telón de energía? La imagen es solo una comunicación cerrada. La energía láser podría sobrecargarla. Se lo advierto, Kenny. Cualquier fuerza que usted use se volverá en su contra. Trataré de neutralizarla. Comandante, resistir es torpe. Elena. Muy bien. Bien. ¡D auto. ¡Sorpe humanitario! ¡ さputé cabezas. ¡ led. Kuatro. ¡Gracias! Lo he asustado, comandante. ¿No era lo que quería? Perdóneme, no quise hacerle daño. La gente de Sikon se vive haciendo bromas. ¿Quién es usted? Maya, la hija de Mentor. ¿Su hija? Sí, igual de juguetona. Lo siento, debí advertirlo respecto al campo de fuerza. Desde luego. ¿Dónde está mi gente? ¿Por qué es usted tan hostil? Se me ha engañado. Asaltado. Torturado a mis hombres brutalmente. ¿Quiere que siga? Es evidente, comandante, que usted no se ha recuperado. Mentor nos mintió. Vilmente destruyó mi... Mi padre no haría mal a nadie. Sígame. Él quiere verlo. No, 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 no. Relájese, comandante. Sus amigos están dentro. Pase usted, comandante. Déjanos solos, Maya. El comandante y yo tenemos asuntos importantes de que hablan. Pero, padre, el comandante es muy infeliz. Quisiera presenciar tu explicación. No te afligas, él entenderá. Sí que, comandante, es una computadora biológica. Creada con las mentes y cuerpos de aquellos de los nuestros que sobrevivieron al desastre cuando la naturaleza era libre. Mentor, ¿dónde están mis hombres? Estudia a Psyche más profundamente, comandante. Nuestros destinos están atados. Nosotros determinamos nuestros destinos. Este planeta ya ha visto un infierno volcánico. Gracias a Psyche, lo transformaré para que vuelva a ser el hermoso mundo que una vez fue. Un mundo apto para que nuestra civilización comience a construir. Eso, Mentor, es una hermosa quimera. Hablaremos al respecto cuando vea a mis hombres. Entonces, comandante, Psyche, Psyche necesita energía para realizar su tarea. Energía que sólo se encuentra en las mentes de seres inteligentes. O sea, comandante, ella necesita a sus alfanos. Los seres de los pozos. Torrens. Alimentó la máquina con sus cerebros. No hay otra fuente de energía. Los necesito para sacar el metal para la estructura física de Psyche. Y espera que yo someta a mis hombres. Ahí está. Aberración. Su presencia en el espacio es mi oportunidad. Tal vez la única que tengo de volver mi mundo a la vida. Desgraciadamente no puede elegir. Debe someterse. ¿Cómo sí? Psyche tiene el poder de la mutación molecular. Poder, Kenick. Para transformar la materia en cualquier forma o figura que yo escoja. Observe el paisaje de su luna. Sección de armas. Tenemos una súbita carga de energía de enorme alcance en la zona de rastreo. Mande una unidad a investigar. Sí, señor. Rehúse lo que solicito y convertiré su luna en cenizas. Está bien, mentor. No puedo pelear. Le agradezco mucho toda su cooperación. No lo entiende bien. Adelante, destruyanos. Prefiere que desencadene mi violencia contra su gente. Al menos será rápido. Poseo el poder, Kenick. Y la voluntad. Destruya la luna y se destruirá a sí mismo. Sin luna no hay alfamos. Haga lo que solicito. Y usted y sus amigos se salvarán. Habrá un lugar para ustedes en el nuevo Sección. No. ¿Usted desea saber qué pasó con sus amigos? ¿Usted desea saber qué pasó con sus amigos? Aún está a tiempo, comandante. Diga, comandante. ¡Todo con su confianza! ¡Ahora a mí! ¡Suscríbete! Me rindo. ¡Tony! ¡Están llamando del planeta! ¡Manténla arriba! ¡John! Quedábamos por perdido. Comandante, ¿qué pasó? Tony, tengo buenas noticias. Hemos hecho contacto con los habitantes de aquí. Los censores nos informaron mal. Hay zonas subterráneas que son habitables. Lo que es más, se nos ha dado permiso para quedarnos aquí. Quiero que evacúen la base lunar lo antes posible. ¿Evacuar? Quiero que embarques a la gente en completo orden. Se ha bendito. No puede ser. No. Mentor le ha lavado el cerebro. Sin estudiar nada. Ni hacer una investigación. Empacar e irnos. ¿Por qué no es? ¿Por qué lo discuten? No discuto. Es una situación poco habitual. Directiva 4. Faculta al comandante para actuar en una situación como esta. Harán lo que ordené. El procedimiento de evacuación ya está escrito. Indique cuando esté listo para el primer envío. Fuera. 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 como esos seres de la caverna. Pero yo no. John. Directiva 4. Datos denegados. Diríjate al comandante. La computadora rehúsa acceso a la directiva 4. Necesito el código de seguridad. Sé bien lo que dice esa directiva. Bueno, al menos alguien es serio. ¿Cuál es la directiva 4? Es una señal en clave. Una clara instrucción de destruir el lugar donde se originó. ¿Destruir el planeta? Pero ellos aún están ahí. Es obligatorio. ¿Y tú intentas hacerlo? Regresa a tu puesto. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! No hay escapatoria. ¿Pretendes que no hagamos nada? Estamos atrapados. Robot Águila, listo para salir. Se estima el tiempo de arriba a la posición de ataque a las 15.20. ¿A la posición de ataque? Potencia destructiva al máximo. Cuando el Águila llegue a Saikon, el planeta volará en fragmentos. ¿Qué estás haciendo? Obedeciendo órdenes. ¡No lo hagas! ¡Ven hasta allá! Está el Comandante, la Doctora Russell y los demás. ¿Intentas destruir el planeta? La Directiva 4 no puede ser objetada. ¿Cuál es la Directiva 4? ¿Quieres que vuelva a insistir? Podría llegar al Comandante para una clarificación. John Kenny no habría dado la orden a no ser que la base estuviera en peligro de ser destruida. ¡Lancen el robot Águila! ¡No! ¡No lo hagas! ¿Qué es Martín? ¡No, no! ¡No… no! ¡No, no! ¡No! 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 En diez minutos todo habrá terminado. Comandante, una de sus naves Águila está en camino y quiero darle la seguridad que ni a usted ni a sus amigos les pasará nada. Maya, ¿quieres investigar esa águila? No hay señal de vida. Es un robot, programado para destruir Psicol. ¡Qué primitivo! ¿Cuánto siento que el comandante haya descendido a ese nivel? No hables con él todavía, Linda. Hagámosle creer que nos ha engañado. ¡Yo no voy a tolerarlo! ¿Quién es el que mentía, comandante? ¡Creyó que no iba a detectar sus poeriles trucos! Teníamos la esperanza... ...de lanzar un robot Águila a destruir mi planeta. ¡Es un suicida, estúpido! Siento haber tenido que engañarlos, pero no podía correr el riesgo de contarles nada. Primero destruiré a esa águila, comandante. Después, su luna. Mentor. Nada ganaremos con eso. ¿Quiere negociar? ¿Negociar? ¿Con un mentiroso? Usted me da asco. Lo recibimos como amigo y usted planea destruirnos. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Quedarme esperando a que él nos destruyera? Mi padre es un hombre honorable. ¿Para qué cree que nos quiere a nosotros? Usted lo sabe. Sin ayuda no puede transformar el planeta. Otros nos ayudaron antes. Sí, claro. ¿Y qué fue de ellos? Lograron la felicidad. Alimentar a psiqui fue su recompensa. Maya, esa máquina destruye el cerebro humano. No hay vileza que no se le ocurra contra mi padre. Baje usted a esa cueva y compruébelo. No se puede bajar, hay radioactividad. ¿Quién dijo eso, Mentor? Allá abajo no hay nadie, se lo aseguro. Maya, estuvimos ahí. Vaya y compruebe lo que le digo. Guiñapos humanos, seres destruidos por su padre. Eso no es cierto. Vaya a verlo. Y luego vuelva aquí a soltarnos para impedirle seguir. No. Maya, vaya a verlo. No le creo. Vaya a verlo. Vaya a verlo. No le creo. No le creo. Vaya a verlo. Vaya a verlo. El águila fue interceptado. Hay posibilidad de ataque. Activa las defensas. Sí, señor. Comandante. El águila fue interceptado. Activa las defensas. Kenneth. Alfa será reducida a cenizas. Y usted habrá sido el culpable. Tenemos que pactar. Pero es que somos tan débiles. No podemos hacer nada hasta no salir de aquí. Tenemos que anular el campo de fuerza. Vaya. Comandante. ¿Qué pasa? Nuestras defensas no sirven de nada. ¿Qué dice? Es un bolido de enorme potencia. Lancen las águilas al ataque. Está bien. Pero no creo que dé resultado, señor. Ni yo tampoco. Maya. Anule el campo de fuerza. Va a destruir 300 personas más y no se lo impedimos. Me promete que Mentor no sufrirá. Quiero detenerlo solamente. No hacerle mal. Alan, prepara el águila. Ten la lista para el despegue. Elena, tú y Fraser, saquen a Torrance. Vamos. Vaya. ¿Qué haces? No, comandante. Libera la energía. Todo el planeta será destruido. ¡No! ¡Basta! ¡Basta, comandante! ¿Qué hago esto, loco? Micah, tienes que detenerlo. Estuve en el foso. Y vi todo lo que hay ahí abajo. ¡Lo vi todo! ¡Ohh yo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Llévesela de aquí, comandante! ¡Suscríbete! ¡No le pasaría nada! ¡Váyanse de aquí! ¡Báyanse de aquí! ¡Hentor, salga! ¡Llévesela de aquí! ¡Padre, sal, por favor! ¡Llévesela! ¡Sálvesela! ¡No, no! ¡Ven con nosotros, padre! ¡Abandona así, Ken! ¡Ella te convirtió en un malvado! ¡Vaya, compréndela! ¡Yo lo quería hacer mal! ¡Quería restaurar el planeta! ¡No quería dañar a nadie! ¡Váyase, Kenning! ¡Váyase con ella! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Váquenla de aquí, Kenning! ¡No podemos hacer nada! ¡Hay que salir de aquí, Maya! ¡Llévesela, comandante! ¡Vaya! ¡Vámonos! 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 Llamo a Águila Cuatro. Águila Cuatro, aquí Alfa. Águila Cuatro, aquí Alfa. Adelante, Alfa. ¿Racer? ¿Sí? Tenemos algo para ti. Pronto llegaremos a Alfa. Olvidaremos todo esto. Es solo que no puedo olvidar a Picard y a Torres. Lo sé. Maya, gracias. Gracias por salvarnos la vida. Y por perder la mía. Maya, espera una nueva vida con nosotros. La ciencia de ustedes es tan adelantada que tendrás mucho trabajo, Alfa. En cualquier lugar fuera de Ticón, seré una extranjera. Todos somos extranjeros. Hasta que llegamos a conocernos. Ticón. 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 ¡Gracias por ver!